Que me das a veces estás como de la monta Y me da cuenta de que sabes lo que debes hacer Y me da cuenta de que no estás ahí como de la monta Sabes a dónde llegas a tu ser Que me das a veces estás como de la monta Y yo te a veces estás como de la monta Y yo te a veces estás como de la monta